¡Bienvenido a Easypromos! Hoy vamos a enseñarte a realizar un sorteo en Instagram. Para comenzar, publica tu foto en esta red social. Debes tener cuenta de empresa para ello. Muy importante. Luego te explicaremos por qué. Y ahí va un consejo de marketing. No olvides que la fotografía tiene que ser muy llamativa porque los usuarios no suelen pararse a leer los textos. Incluye en ella las palabras sorteo o concurso y si se ve el premio en la misma imagen, mucho mejor. Una vez colgada la fotografía, ve a tu panel de Easypromos. Selecciona crear una nueva promoción y dentro de las aplicaciones, sorteo en Instagram. Ahora elige el tipo de sorteo, comentarios o hashtags. Vamos a centrarnos en el sorteo entre comentarios. Te preguntarás por qué no se pueden hacer sorteos entre los me gusta a la publicación ni ponerlo como requisito de participación. No es posible porque ni Facebook ni Instagram ofrecen herramientas a las aplicaciones para poder importar el listado de usuarios que han dado me gusta. Pulsa sobre continuar y después deberás conectar tu cuenta con Facebook. Ya sabes que Instagram pertenece a Facebook y solo puedes realizar sorteos si tu cuenta es de empresa, como te comentábamos antes. Para ello debes tener ambos perfiles vinculados. Si no sabes cómo hacerlo o tienes dudas, encontrarás más información en el blog de Easypromos. Al vincular tu cuenta, aparecerá un desplegable donde puedes elegir la cuenta con la que hacer el sorteo. Nosotros vamos a usar MadforMadrid. Aparecerán los posts que has ido colgando en Instagram. Selecciona aquel sobre el cual harás el sorteo. Nosotros nos vamos a quedar con esta publicación. Después Easypromos mostrará aquellos participantes que ya han dejado su comentario. Recuerda que puedes promocionar la publicación sobre la que haces tu sorteo. Instagram duplicará el post, pero no te preocupes porque Easypromos recogerá los participantes de ambos posts si haces clic en añadir post promocionado. En cuanto a los requisitos de participación, puedes pedir que te sigan, pero tendrás que comprobarlo de forma manual. Desde la app de Instagram, utiliza el buscador de usuarios que encontrarás en el listado de tus seguidores. Nuestra recomendación es que si requieres que los usuarios sean seguidores de tu perfil, tengas como mínimo tres usuarios suplentes. Lo que sí puedes poner como requisito es que hagan menciones a otros usuarios o que usen algún hashtag en concreto. En cuanto a las reglas de exclusión de los usuarios sirven para evitar fraudes y posibles controversias. Puedes excluir usuarios de la lista negra, excluir usuarios que ya han ganado en otros sorteos, excluir usuarios que han utilizado más de un hashtag, excluir participantes registrados después de una fecha en concreto y, como te comentábamos, requerir un número mínimo de menciones a otros usuarios. En cuanto al número de ganadores y suplentes, te recomendamos que haya cinco suplentes por cada ganador, siempre que el número de participantes en el sorteo lo permita. Será muy útil en caso de que el ganador o ganadores no puedan ser localizados, sean descalificados por no cumplir alguna de las reglas o rechacen el premio. En las bases del sorteo te recomendamos especificar por qué medios se les contactará y cómo procederás en caso de no localizarlos. Y ahí va un consejo de marketing. Te proponemos que la duración de tu sorteo sea de 24 horas, ya que en Instagram las publicaciones se pierden rápidamente, como mucho alargarlo 4 o 5 días promocionando el post. Después puedes guardar cambios o continuar con el sorteo. En esta pantalla encontrarás tres botones. Atrás te permite volver a la configuración del sorteo. Realiza un test te permitirá hacer una prueba que te mostrará diferentes ganadores y suplentes, pero no tiene validez. Cuando estés preparado pulsa listo hacer sorteo. En esta pantalla debes aceptar que el sorteo generará un certificado público con el resultado y no podrás repetirlo. Después tu ganador o ganadores aparecerá en pantalla junto a los suplentes. Habilita la página de reclamar tu premio para que el ganador pueda ponerse en contacto contigo o el suplente en caso de que no puedas localizar al ganador. Te será muy útil cuando tengas tres ganadores o más para optimizar tu tiempo de gestión de premios. En el menú inferior tienes más opciones para compartir el resultado del sorteo. Puedes compartirlo dentro de Instagram escribiendo un comentario en la publicación del sorteo mencionando a los ganadores. También puedes enlazar la página de ganadores en tu bio utilizando este enlace. Puedes subir una nueva foto con los ganadores o un story y también compartir en tus demás redes sociales el resultado. Y hasta aquí el sorteo en Instagram. Esperamos que te haya sido muy útil. ¡Gracias!